Este es el Club Ebraica de La Molina, está ubicado entre el cruce de la carretera central y la avenida La Molina. Para este evento se han creado algunas áreas de diversión que iremos resaltando en el recorrido. Esta es la zona de llegada de los buses, donde también se harán las colas y revisión para los equipos. En este ingreso se les hará la entrega de credencial o tickets. Nuestro amigo El Marote, por medio de carteles, será el encargado de informar cuáles son los horarios y los lugares donde se desarrollarán las actividades. La Pérgola. En esta zona se desarrollará el campeonato de ping-pong con dos mesas. Patio de comidas. Aquí estarán ubicados los stands de comida y donde la gente recibirá su pedido con la entrega de su ticket. Zona de juegos. En este espacio tendremos juegos especialmente para adultos, los mismos que tendrán puntuación para atraer a los participantes. Entre los juegos tendremos el tiburón salvaje, la palestra y el jumping. Todo esto animado y musicalizado. Campeonato de volei. En total tendremos tres canchas arbitradas por profesionales en este deporte y animada por un equipo del staff y reforzada con la participación de Damián y el Toyo. Campeonato de fútbol. Para este deporte se han ubicado cuatro canchas de fútbol también arbitradas por profesionales en este deporte. Al igual que en el volei, tendrán un equipo de animación y la presencia de Damián y el Toyo. Zona de servicios higiénicos. Para esto se han habilitado baños químicos para damas y caballeros, los cuales estarán ubicados al lado de la carpa principal. Carpa principal. Este ambiente está preparado con todas las medidas de seguridad. Tendrá cuatro puertas laterales y un pórtico principal donde estará el logo de la empresa iluminado. El aforo es para dos mil personas. Camerino para los participantes del show de talentos. Escenario para la presentación del show de talentos. Pasarela para hacerlo más interactivo con el público. Bienvenidos al mundo de la diversión con Damián y el Toyo.